Natalia García y Julia Usor, y además competirán los gimnastas masculinos que participarán en el próximo campeonato de España, como Rodé Norigüela, varias veces internacional, José Sánchez e Inmaí del Valle. Si puedes comentarlo para que la gente pueda acercarse y haga lo que vaya a ser una competición muy emotiva. Sin duda, porque yo no he conocido mujer más espléndida y más generosa que Nina Vitrichenko, y por supuesto Elena, que ya demuestra sus opciones quedándose a vivir en España. ¡Gracias! 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 Sí, en su nivel. En su nivel, sí, porque hay que salir ahí y no fallar, también hay que decirlo, ¿no? Y ella está al tope de sus posibilidades, también es verdad que los ejercicios no son muy complicados, pero bueno, hay que salir, competir bien, saber que apuestan por ti y que también tú tienes que estar a la altura, ¿no? Hace dos años que ya se ha metido en la élite, en el grupo de las mejores, a veces raspando por la zona de abajo, tiene 23 años, ya tiene mucha competición recorrida, mucha experiencia y sabe estar. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Que no vale solo con que te apoyen, sino que tienes que hacer al menos lo que hace.